Buenas tardes, Universidad del Norte de Tamaulipas, primer cuatrimestre del ETIC. Vamos a concluir con la tercera sesión el día de hoy. Hoy también se cierra el módulo del mes de abril. Vamos a presentar examen. Les voy a poner un formulario de seis preguntas de opción múltiple. Este aproximadamente a las siete de la noche se va a publicar. Son preguntas bien sencillas, preguntas que ustedes pueden comenzar a leer dentro del material que se les compartió durante la clase. Como ya saben, cada fin de semana se hace una pestaña dentro de la materia que se llama Links y la fecha. Y ahí encuentran las grabaciones de las clases que tuvimos durante ese día. Por ejemplo, la que estamos grabando ahorita se va a terminar la clase, se transforma y se sube a YouTube. Ya que tenga yo el video transformado y lo haya subido a YouTube, les voy a abrir una pestaña dentro de la materia que se llame Links primero de mayo. Y ahí van a poder observar la clase grabada. Entonces, nada más es cuestión de que se dirijan a las pestañas o fechas anteriores y que puedan observar el material que se dio en clase, que fueron las diapositivas para que ustedes pudieran elaborar el material para el proyecto emprendedor. Entonces, hoy, 7 de la noche, se publica el examen. Son 6 preguntas para cultura emprendedora, A, B o C, y 6 preguntas para responsabilidad social, A, B o C. Cada examen tiene valor de 30 puntos. Ya les habíamos comentado que el proyecto emprendedor iba a evaluar para las dos materias. Entonces, si ya presentaron su proyecto, ya tienen los 60 puntos de lo que es la materia para poder evaluarles. Ya nada más les faltan 30 puntos del examen y 10 de asistencia. Entonces, una vez mencionado esto, que ya están enterados que va a haber examen a las 7 de la noche, les comento, va a estar abierto aproximadamente 12 horas. Y digo aproximadamente porque a lo mejor no lo voy a cerrar a las 7 de la mañana. Digo, ¿quién se despierta tan temprano, verdad? Pero va a estar abierto hasta el día de mañana. Si no lo pueden contestar hoy en la noche, todavía mañana muy temprano pueden contestarlo. Pero no creo que no se pueda contestar ahorita. Digo, si trabajan de noche, tan fácil como pedir permiso, voy al baño, lo contestan y vámonos. 5 minutos no les va a quitar cada uno de los exámenes. Para que tengan bien presente que a las 7 ya van a estar públicos. Y pues antes de que suceda otra cosa o que tengan otra actividad que hacer, salir del pendiente de presentar el examen. Entonces, vámonos con los últimos dos proyectos. Jesús Guadalupe y Yoselio. ¿Jesús está listo? Jesús, está Jesús Enrique. Jesús Guadalupe nos llegó. ¿Hace rato sí estaba o no? ¿No saben? Maestra, tengo una duda antes de que empiece. Mándeme. Lo que va a venir en el examen es los primeros materiales que nos compartió, ¿verdad que sí? Las diapositivas. Sí, no se preocupen. Lo que yo les expuse en las primeras dos sesiones, eso es lo que va a venir en el examen. Pero son dos. A diferencia del proyecto, que con esa única actividad yo les daba 60 puntos para ambas materias. El examen es así, se presenta separado. Uno para cultura emprendedora y otro para responsabilidad social. Ok, muchas gracias maestra. Házele beca. No está Jesús, pero si está Yoselin, vámonos con ella. Voy a presentar aquí. Ahora sí, Yoselin. Adelante, voy a apagar mi video. Gracias maestra. Buenas tardes compañeros. Pues mi nombre es Yoselin Ponce Rubio. Y este es mi proyecto emprendedor. Primero que nada, mi proyecto, a comparación de muchos de ustedes, es más como que personal que dar a la comunidad. Este, y busqué mediante las páginas del gobierno del estado, qué tipo de programas existen para que pues yo como ciudadana de este, pueda emprender, perdón, un negocio. Y di con este que se llama microcrédito. Bueno, se trata, bueno, más que nada, es para el apoyo y talento, espíritu emprendedor de la gente que vivimos en el estado. Es el apoyo de las actividades productivas que generen autoempleo y promuevan el ahorro, fortalezca la economía familiar. La población del objetivo son aquellos que no tienen el acceso al crédito institucional, carezcan de empleo o ingresos fijos. Este proyecto, perdón, este proyecto, perdón, tiene un monto financiero de 3 mil a 30 mil pesos. Tiene estructura y tiene diferentes tipos de apoyo. ¿Puede darle, maestra, al siguiente, por favor? Al momento que ingresé a lo que es la página del gobierno del estado, pues di con una, con la hoja que tenemos que llenar las personas que realmente quieran, pues usar ese dinero para emprender el negocio. Ahí manejan todos los requisitos que yo tengo que tener para que me otorguen el crédito. ¿Puede continuar, maestra, por favor? Igual, esa es la hoja que necesito yo llenar para que igual me den lo que es el crédito que necesito y así poder emprender lo que es mi microempresa. Ahí habla, depende del crédito que yo maneje, es cómo lo voy a estar manejando a través del pago y habla también de qué tipo de personas podemos ser las que nos otorguen el crédito. Ahí tiene distribuido, desde qué cantidad es la que me van a prestar, se supone, cómo lo pago, qué intereses tengo y el total del pago de crédito. ¿Quiénes podemos participar? Bueno, pues podemos participar mujeres y hombres emprendedores, mayores de edad, personas de bajo ingreso, sin empleos, con arraigo, en la colonia o comunidad y obviamente que sean responsables en las actividades y compromisos de esto. Ahí aparece el número de las oficinas, supongo yo que como son temporadas, no sé si electorales, fue un problema que me enlazaran, pero bueno, ahí está por si ustedes quieran, ¿verdad? Les dejo y les comparto el número para que ustedes, si quieren, algún día o necesiten. Mi proyecto es personal, como lo acabo de decir, a mí me gustaría emprender lo que es una boutique, obviamente con la ayuda que se supone que me daría el gobierno del estado. La que sigue, mis cosas. Ok, el rubro, derechos humanos, este, pago de personal quincenal, jornada laboral de 8 horas con un día de descanso que será otorgado, práctica laboral, obviamente que se le capacitará al personal contratado, asunto al consumidor, la capacitación también abarcará el trato al cliente. La que sigue, mi visión, este es reconocimiento del cliente y satisfacción de cada compra que este realice. Mi misión es otorgar al cliente una excelente calidad en prendas, incluso a la variedad de talla, al público, orientar al cliente en cada duda que pueda tener en la compra de cualquier producto. Mis valores son diversidad de prendas, accesibilidad de costos, orientación y relación cliente-empleado, atención a dudas o comentarios. Ay, no veo más. ¿Te puedes ver tantito? Vamos. No, en valores. Ah, para acá. Perdón. Y obviamente tener opinión abierta para mejorar el servicio y producto. Gracias, ministro. Tengo lo que son los principios de la RCE. Rendición de cuentas. Hacer detalladamente un inventario de mercancía cada finalización de mes. El informe financiero de cuentas, de la venta y de gastos del local. Transparencia. Hacer saber que el público, al público que la empresa está comprometida en la calidad y la diversidad de prendas para cualquier tipo de público. Comportamiento ético. Garantizar la confianza del cliente al realizar cualquier tipo de compra de la boutique. Respecto a los intereses de las partes interesadas, es identificar las necesidades que el cliente está dando, que no exista alguna otra duda o que si yo pueda, más que nada, dar ese punto de vista. Respecto al principio a la legalidad, cumplir con todos los requisitos legales, mantener informada de todas las obligaciones legales y revisar que esté todo en orden. Respecto a la normativa internacional del comportamiento. Este es el beneficio de la ISO 26.000, ventaja competitiva en el mercado, reputación de la empresa, relación con medios de comunicación, proveedores, cliente y la comunidad de la que se opera la empresa. Respecto a los derechos humanos, asalariar al empleado como lo marca la ley mexicana y brindarle las prestaciones que ésta requiere. La que sigue, mis, por favor. Mi gestión de impacto, la empresa aportaría con el medio ambiente para realizar campañas voluntarias responsables sin fin de lucro. Este, obviamente aquí como estamos viviendo ya, pues ahora sí como que la crisis de todo tipo y ahorita más como lo que es la contaminación y lo que está pasando ahorita con lo que la sequía que estamos sufriendo. Y pues ese sería mi apoyo a lo que es la comunidad, este, desde limpiar, este, solamente yo y las personas que sean mis empleadas. Tener ese compromiso con mi, con la ciudadanía. La que sigue, mis. Bueno, aquí tuve un pequeño error, la conclusión está, no está al último, ¿verdad? Pero bueno, se las voy a compartir. Para emprender el micronegocio, ya sea con fines personales o para la comunidad, se debe tomar en cuenta ciertos puntos. Tengo que tener en cuenta que debe de haber armonía para que todos, para que tenga todo en regla base a lo que menciona la RCE. Manejar variedad e innovar para que el cliente esté siempre satisfecho y mantener un perfil en precio. ¿Qué pasó? No sé. A ver. Ahí va. Mantener el perfil en un precio, ser competitivo para cumplir todas las necesidades del cliente. La que sigue, mis, por fin. Mi plan de vida es analizar las experiencias de vida, aumentar mi ingreso personal y poder tener más alternativas de ropa a cierto público. Aquí me enfoco mucho en esto de que es manejar varias alternativas de emprendas porque, bueno, habemos mujeres que no somos tan delgaditas, ¿verdad? Y no tenemos, bueno, no hay tanta prenda para el tipo de cuerpo que hay en la mayoría. No han... Perdón. Pues así, dar que nada, más que nada, dar variedad a todo tipo de damas y ayudarlas, pues para que se sientan un poquito más lindas, ¿no? Con las prendas. Determinar mis valores, que son perseverancia, responsabilidad, determinación, confianza y constancia. Perdón. La que sigue, mis... Ay, perdón, perdón. Determinación de necesidades. Para dar que las personas esa confianza de sentirse más hermosos con ayuda de las prendas. Seguridad en lo que vendo y ser la mejor opción para el cliente. La que sigue, mis... Transformar mis necesidades en valores en cadena de acción. Cuestión de mercancía, tiene como fecha límite a finales del 2021. Aquí más que nada como que hice un... No sé cómo se le podría llamar. Para tener mis metas a través con el tiempo, vaya. No pasarme. Si ya tengo esa meta, es cumplirla en la fecha que decidí. Y así establecer ya lo que es mi botica. ¿Es tu plan de vida? Sí. Ok. Reflexionar sobre el rol que jugarán otras personas en tu vida. Mi motivación ahorita, pues, soy mamá y soy amada de casa y soy educadora infantil. Como dueña de la boutique, puedo compartir más tiempo, estar pendiente de las actividades en casa, familiares, sociales y profesionales. Ahorita, pues, por pandemia o todo, es en casa, ¿verdad? Pero aunque estemos en casa, lo digo yo como mi mamá, es bien difícil tener a los chamacos, pues, que no tengan ese tipo de estrés, porque, pues, sí lo hay. Estar innovando y si yo decidí, bueno, yo en este caso, en mi caso personal, yo, pues, decidí no estar laborando en mi profesión, porque, pues, me preocupaba mucho estar ahí con mis hijos, desde las tareas, la casa y todo. Y este tipo de emprendimiento me ayudaría, pues, a estar, yo ser la dueña, ¿verdad? Yo estar, ahora sí que no darle importancia a uno y dejar al otro abajo, o sea, siempre todo al par. La que sigue, mis... Esa es mi publicidad, según, en lo que sería mi empresa. Sería mi, mi logo y, este, la red en la que yo podría mostrar mi, mis productos. La que sigue, mis porfis. Ese es un cronograma que yo hice, según, este, dentro de mi boutique, cómo lo manejaría. Yo, si lo quiero abrir un poquito más. O sea, yo no lo hice, así como, de quién hace las actividades, porque, bueno, yo creía que era de este tipo. No sé si esté bien, pero, bueno, ahí está. Muy bien. Ahí lo comparto con ustedes. Cómo yo pondría mi... Mi cronograma dentro de mi empresa. La que sigue, mis... Ok, el trabajo en equipo, pues, ventajas, organización, responsabilidad, aportaciones, este, diferentes tipos de, de opiniones y apoyo a los compañeros. Desventaja, pues, desacuerdos, faltas de compromiso, demasiada confianza entre compañeros o también, este, cliente y empleado. Y actitudes con conflicto... Bueno, actitudes de conflicto que tienen entre los compañeros. Podría ser una grande desventaja dentro de lo que sería mi empresa. Y esto es algo que, pues, yo puse de extra, ¿verdad? La armonía conlleva realizar un excelente trabajo en dar un buen servicio al cliente, un trato digno y fluidez en cada una de las actividades que cada quien ejerce dentro de la empresa, siempre con respeto y dedicación. Y este sería, pues, todo. La verdad, no lo he ejercido, no lo he hecho. Me gustaría algún día, pues, yo ser jefa de alguna y dar empleo, ¿verdad? Y obviamente todo bajo la ley, desde dar todas las prestaciones a mis empleados y dar un excelente servicio y calidad a las personas de todo tipo. Ese es más que nada mi proyecto, misa. Muchas gracias, Yoselin. Y está bien, de hecho ya lo tiene súper estructurado. Ya lo tiene nada más como para que arrancale. Ya averiguó con quién puede dirigirse para que le faciliten el recurso. Ya tiene el programa, ya lo tiene hecho, nada más es ejecutarlo. Y, pues, algo que nos recomiendan muchos economistas es no quedarnos con una sola entrada de dinero. Está bien, perdón, que tengas tu trabajo fijo, asalariado, como se escucha el expectivo, pero así es, tus prestaciones. Pero también debemos de tener entre tres y cinco entradas más de dinero. ¿Por qué? Porque si te fallan dos, tienes otras tres. Y si de esas cinco, dos se te vienen abajo, tienes otras tres entradas para levantar esas dos que se te fueron abajo y que continúen con eso para que tus ingresos no se vean truncados. De esa manera puedes ofrecer ayuda con trabajo para otras personas y beneficiarte a ti también porque o se nos va la luz y ya tenemos como que el guardadito para cubrir ese gasto. O se nos antojan por ahí unas decisiones y, órale, de esta entrada puedo cubrir también esa necesidad. O simplemente la salud. Ahorita, ¿cómo están los hospitales? Los hospitales están abarrotados por esta situación de pandemia de COVID y, pues, tenemos que recurrir a la salud privada y muchas veces no contamos con esos recursos para poder cubrir la necesidad. Muy bien, Jocelyn, muchas gracias por su participación. Le hago llegar calificación. Gracias, mis. Gracias, compañeros, por su atención. Gracias a todos. Me regreso con ustedes. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Faltó alguien de pasar a exponer su proyecto? Yo digo que sí faltó alguien o varias personas. Nada más comentenme. Tengo nuevos asistentes. Buenas tardes, maestra. Soy Karen. Le comentaba que no, yo no podía ingresar y se me dificulta un poco porque no le sé bien a la aplicación. Entonces, apenas a hoy ya un compañero me dijo dónde debía ponerla y todo y, pues, ya puede entrar. Quiero saber, bueno, voy a hacer el examen y tengo que hacer igual el proyecto. Este, pero, pues, no sé en sí. Apenas es la primera vez que estoy entrando. Ok, pero usted ya estaba desde el inicio del cuatrimestre o ingresó a la mitad del mes. ¿Cómo estuvo su ingreso? Sí, yo me inscribí desde antes de abril. Solo que, pues, descargué las aplicaciones, como me dijeron y todo, pero no podía ingresar. Y cada semana le comentaba aquí al director, bueno, porque es de aquí de Nuevo Laredo, pero me decía que sí estaba de alta. Y entonces, pues, yo cada fin de semana trataba de entrar y no se podía. Y no se podía. Y hasta que encontré otra persona que estaba igual en línea en la misma escuela y ya me auxilió de cómo podía entrar. Ah, muy bien. Ok, mire, por aquí en la ventana de chat le acabo de compartir mi número de celular. Cuando termine la clase, por ahí me manda, pues, un mensajito de WhatsApp para ver cómo evaluamos lo del proyecto. Y el examen, ese sí hay que presentarlo hoy en la noche, ¿sale? Sí, está muy bien, maestra. Igual no hay problema, sí le podría presentar también un proyecto. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dominga? ¿María Dominga? ¿Tiene su micrófonito apagado? Sí, buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Sí, maestra. Mire, yo apenas acabo de iniciar. La verdad, estoy así como que todavía no muy ubicada con las clases. Pero sí, para que sepa, pues, sí, estoy presente. Mi esposo también ya se inscribió. Parece que todavía no nos aparece aquí. Y, pues, sí, para ponernos a la orden. Ok, ¿aquí mismo el fin o a otra carrera? A la misma carrera. Ok, ¿están juntos en el, ahorita, en este clase? Sí, ahorita sí la estamos tomando porque todavía parece que todavía no lo vieron de alta, ¿verdad? Pero sí fuimos en la mañana y nos dijeron que sí, que la podíamos tomar así y luego ya, este, yo creo que la semana que entra ya lo activarían a él. Híjole, ¿o no le dijeron por qué iban a tardar tanto, es que hoy se cierra el módulo? Mándeme. ¿No le dijeron por qué tarda tanto, es que hoy se cierra el módulo? De hecho, yo ya no los veo el próximo sábado, ¿ya no los veo a otro maestro? Ah, no, la verdad no, no me dijeron. Ok, bueno, igual por ahí le dejé mi número de celular para que ahorita terminando el módulo, pues ya me manda mensaje y le digo cómo te hacemos, ¿vale? Ok, está muy bien maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Gladys, ¿qué pasó? Maestra, yo tengo duda en el examen. ¿Cuánto tiempo nos van a dar para contestar el examen de las dos materias? O sea, ¿vamos a tener el mismo tiempo o cómo es? Es que la verdad no sé. Ok, mira, regularmente se deja abierto 12 horas, pero como te digo, si lo voy a abrir ahorita a las 7 de la noche, no lo voy a cerrar a las 7 de la mañana, no le va a dar chance a otras personas de contestarlo. Pero estoy pensando si se los dejo abiertos hasta el mediodía, que lo habrá ahorita a las 7 de la noche y hasta mañana a la 1 de la tarde se cierra. Entonces, si ya tienen toda la noche de hoy, la madrugada y la mañana del día domingo para que puedan contestarlo. Sí, maestra, eso sí lo entiendo. O sea, que nosotros podemos ingresar desde hoy, desde las 7 de la tarde, pero al momento de que yo, por ejemplo, si yo lo quiero presentar a las 7, ¿cuánto tiempo, yo al abrir mi examen, yo cuánto tiempo tengo para contestarlo? No tiene cronómetro. Y, por ejemplo, este, ah, ok, entonces, puedo, si van a dar los datos, no se va a cerrar, ¿eh? Ah, ok. Bueno, ok, sí, esa era mi duda, maestra, gracias. Sí, está bien. ¿Benjamín? Ah, sí, maestra, yo sé que ya pasó un tiempo, pero usted dijo que le platicaron sobre las inasistencias que llegaron a tener. Yo tuve una inasistencia la segunda semana de clase. Y él le había explicado que, ah, bueno, es que ya estoy saliendo de di positivo a COVID. Ah, sí, es cierto. Sí, bueno, no se apure, fue salud. Ahora sí que eso no lo puedo yo, pues no, no, no le puedo decir, no, le voy a quitar asistencia, nada más es el encargo por ahí, foto de la receta o del comprobante del análisis por WhatsApp para yo también dar informe a, pues, a mi coordinador y se le justifica la falta, ¿sale? Amo que muchas gracias. Hombre, gracias a usted. ¿Alguien más, chicos? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, mira, Anayeli levantó la mano, dime. Este, sí, maestra, igual, en cuanto a las inasistencias, yo me ponía en contacto con usted vía WhatsApp cuando creía no poder tomar las clases. Bueno, algunas sí las tomé, este, pero no sé usted cómo lo manejó, si me lo manejó como inasistencia o... Cuando estamos trabajando, este, porque es que todos trabajamos, o sea, yo no estoy nada más trabajando aquí para Universidad del Norte de Tamaulipas, yo también trabajo en educación primaria, en una escuela de tiempo completo. Cuando ustedes me comentan, maestra, me tocó cubrir horas extra o me mandaron a otra delegación, a otro municipio a cubrir un compañero, pues, tienen que cumplir con su trabajo. Nada más manténganme informada, este, si van a llegar tarde, si no se van a presentar, cuando sea por trabajo y también se les apoya con asistencia. Ok, sí, porque, bueno, algunas clases no las pude tomar las primeras y ya en la segunda conexión, pues, ya me incorporaba, pero, este, tenía la duda porque en una ocasión le mandé el mensaje, tomé las clases y ya hasta el último me contestó que no había problema, ya le dije, no, es que sí las tomé. Entonces, tenía duda en eso de cómo lo manejaba, si se tenía que justificar, cómo, si usted llevaba un registro. Sí, mira, cuando yo hago el pase de lista, que les digo, a ver, entiendan la cámara y voy a hacer una hoja de cálculo. Déjenme, hago el proceso para que sepan cómo, cómo lo realizo y que ya ustedes estén como que más tranquilos. Voy a presentar pantalla. Ok, ok. Ahorita. 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 Ya me quedé rayado. Estaban observando la pantalla en la que, pues, yo los ve a todos ustedes. Por ahí yo tenía un botoncito con una palomita. Le doy clic y me genera esta hoja de cálculo en la que están todos mis asistentes a la sesión. Y la descargo. En caso de que yo no les conteste el WhatsApp en ese momento en el que me comentaron que no estaban durante la clase, pues yo acá tengo esta hoja de cálculo que les acabo de mostrar en la que me dice quién sí y quién no estuvo de clase. Dentro de clase. A lo mejor es un poco más difícil el día sábado que yo les conteste en el momento porque yo doy clase todo el sábado. De hecho, yo vengo de una clase de 10 de la mañana a 12.40, también con Letic de noveno cuatrimestre. Y me vengo corriendo para acá con ustedes igual de 2 a 4.40 de la tarde. Y no nada más son mensajes de ustedes, son mensajes de los compañeros de la mañana. Y de repente son mensajes de los compañeros de entre semana. Entonces sí es como que más difícil para mí contestarles en el momento el WhatsApp el día sábado. A lo mejor a que si me lo mandan entre semana, les contesto 2 o 1 hora después de que me lo comentaron. Pero el día de hoy sí les digo yo a los chicos en la mañana, no les puedo atender así de plano. No les puedo atender hasta como a las 5 o 6 de la tarde porque tengo que ir con los compañeros de la clase de la tarde. Y bueno, me pasa algo similar con ustedes. No les puedo atender en el momento pues porque tengo ahora sí que toda la ristra y fila de mensajes que atender. Pero, y ahora que ya saben que por medio de esta hoja de cálculo queda su asistencia, pues espero que tengan más tranquilidad. Clarisa Martínez, adelante. Gracias, Amayeli. Sí, maestra. Sobre el examen, igualmente una duda. Como ahorita yo a las 5 igual ya me voy a trabajar, estoy comisionada. Y es un evento del día del niño, no sé a qué horas vaya a terminar el examen. ¿Es muy extenso? O sea, por decir, para ya contestarlo mañana, ¿es muy extenso? No, son 6 preguntas nada más. A veces. A veces. Ah, muy bien. Son 6 de cada uno. 6 de cada una, ajá. Ok, muy bien, maestra. Gracias. Ok, otro dato bien importante. El examen no les va a permitir el acceso si no abren con su cuenta institucional. La cuenta institucional es la que les proporcionó la universidad. Chequen cuando le den clic al formulario, porque los va a mandar al navegador, que dentro del navegador esté abierta su cuenta institucional. Encárguense antes de abrir el examen de irse al navegador, cerrar su sesión personal y abrir la sesión con la cuenta institucional. Después de hacer eso, entonces sí, se van a la pestaña que diga examen final responsabilidad social o examen final cultura emprendedora. Dan clic para que los direccione al formulario dentro del navegador y entonces sí tengan acceso con su cuenta institucional. Porque si tienen abierta la personal, de entrada les va a aparecer un tope, un freno así de este examen o este formulario es exclusivo para estudiantes de Universidad del Norte de Tamaulipas. Entonces, primeramente nos vamos al navegador y cerramos la sesión de la cuenta personal. Abrimos la cuenta institucional y luego ya voy a Classroom, le doy clic al formulario y ya les va a permitir el acceso. Muy bien, ¿tenemos más manitas alzadas por ahí? No, ya se acabó todo. Ok, chicos, entonces cerramos la sesión, cerramos el módulo de abril. Yo les agradezco el que estuvieron aquí presentes. Les felicito también porque pues me demostraron que estamos encerrados y lo que quieran, pero no hay excusa ni pretexto para no cumplir con la investigación. Todos alcanzaron el objetivo. Qué padre que estos emprendimientos los pueden llevar a cabo o ya los están llevando a cabo. Y todas estas experiencias y aprendizajes que les ha dejado el emprender no son exclusivamente para nosotros, son también para facilitarle la vida a otras personas o para regresarle algo de lo que la sociedad ha hecho por nosotros. Dejar un bien, aportar un granito de arena a toda nuestra comunidad. Y pues es todo, chicos. No me despido así por completo porque a lo mejor los veo en uno o dos meses, depende de la materia que les asignan. Y pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias, maestra. Gracias, Mins. Muchas gracias, maestra. Nos vemos próximamente. Que pasen bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente. Igualmente, maestra. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.